Muy buenas noches, los saludamos desde México, para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Estamos haciendo un video de última hora hermanos, porque hemos visto imágenes perturbadoras otra vez de Francisco sosteniendo un báculo, hermanos, un báculo pagano desgraciadamente mezclado con la cruz de nuestro Señor Jesucristo que es algo la verdad bastante perturbador. Como pueden ver en las imágenes, se puede ver a Francisco en la misa de clausura del sínodo de la Amazonia sosteniendo este báculo, al igual que otros que ya ha sostenido y que son báculos que son visiones del infierno realmente aterradores hermanos, como aquel báculo que era como una letra I griega y que es señal de un báculo de brujería, hermanos, que cargaban las brujas. Ahora sostiene este báculo con cabezas indígenas. Hice una investigación al respecto sobre cabezas de indígenas de la Amazonia y lo que encontré hermanos es aterrador hermanos. Los indígenas de la Amazonia, algunas de las tribus que aún viven en Perú, en la selva de la Amazonia cortaban las cabezas de sus enemigos pensando que el espíritu vivía dentro de la cabeza. Entonces esta cabeza la conservaban porque ellos pensaban que ahí vivía este espíritu y conservaban ahí estos espíritus. Como ustedes han leído ya en el documento final del sínodo de la Amazonia ahí se mencionan estas fuerzas espirituales que creen que están los indígenas ahí. Entonces hermanos, pues la verdad es que ya es bastante obvio. Yo no sé ahora cómo van a defender los bergolianos, todos los que defienden a Francisco a capa y espada. Todo lo que hace Francisco para ellos está bien, pero la verdad es que él introdujo ya a este ídolo pagano a la Pachamama, a la Basílica de San Pedro y ahora introduce este báculo con estas imágenes de cabezas indígenas que en su lugar deberían estar ahí los cuatro evangelistas o deberían ser rostros de mártires de la iglesia católica pero no de indígenas que quizás como se ve ahí ni siquiera son católicos. Esos indígenas, esos rostros hermanos. Pues bueno, ya como un mensaje final en este video recuerden ustedes que en el Evangelio de Lucas y de Mateo se nos menciona que cuando vean la abominación en el lugar santo corran a los montes y corran a las montañas. ¿Por qué? Porque viene la destrucción. Hermanos, para los hermanos que viven en Roma ahorita ya estamos viendo la abominación en el lugar santo. El lugar santo es la Basílica de San Pedro que es el templo de Dios. Ahorita en Jerusalén, Jerusalén no es un lugar santo porque ahí no está el templo de Dios sino que está en Roma, en el Vaticano aún. Entonces hermanos, lean muy bien esas profecías. Yo voy a hacer un video mañana explicando más cómo ya está la abominación en el templo de Dios, en el lugar santo y ya es necesario correr de esa ciudad de Roma porque será destruida hermanos. No podemos dar fechas. A mí no me gusta dar fechas. ¿Por qué? Porque siempre los que dan fechas caen en el error, en equivocaciones. Pero es obvio que Roma será destruida y con fuego hermanos. Bueno, estamos en contacto hermanos y muy buenas noches.